a su familia, por esa razón no estaría tampoco pensado. No voy a hacer ninguna denuncia. Ya esto es muy importante. Esto contribuye más que ir a un tribunal, porque lo más importante de todo es el cambio de mentalidad. Ahora, primero que se sepa, porque antes no se sabía. A lo mejor se puede estar pensando, no, sí se sabía, como ahora que hablé y la respuesta de ustedes fue, está en todos los periódicos. Ah, ¿y eso ya es garantía de que lo sabe el pueblo? No, no. Hay muchísimas cosas que se publican en que la gente no alcanza a saber que no les llega la noticia. Cuando hay un escándalo grande, 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 pero escándalo, para que vean cómo es el fenómeno de la comunicación, y se hace una encuesta a la semana y se le pregunta a la gente de ese gran escándalo, alrededor del 30 por ciento no se enteró. Bueno, pero estoy hablando de algo como, bueno, ni más que todo el manejo que hicieron propagandístico con el lamentable accidente, la desgracia del tren, del metro. Se le pregunta a nivel nacional y vaya que le metieron. Bando mucho, 70 por ciento, de toda la población. Entonces, ¿por qué hay que repetir? Porque esto se tiene que saber cada vez más. Si yo quería que cuando entramos no se llevaran a mantenimiento tan rápido el avión presidencial, porque quería yo que lo viera la gente, porque todo eso es educativo, todo eso ayuda a tomar conciencia para cambiar una realidad de privilegios, de opresión, de corrupción, por algo nuevo. Entonces, esto, así como ustedes dicen, ya se sabe. Pues no. ¿Ustedes creen que la mayoría de la gente, los que nos están escuchando, los que están viendo, saben que si se trae un teléfono es como traer un micrófono y que escuchan, no sólo la llamada, un teléfono prendido con esos equipos, es un micrófono, se tiene el teléfono, se está hablando y están grabando. No, el teléfono, sí, el teléfono es micrófono. Entonces, allá en Tabasco, desde que estábamos, en la lucha, sabíamos, nos reíamos en la casa porque mi finada suegra leía el rosario por teléfono para una amiga. Entonces, se la pasaban grabando todo eso. Y antes era por… ¿cómo se llamaba? ¿Cassettes? Presidente, ¿qué de la Fiscalía General de la República que…